Noventa y tres personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y aprieta la campanita para que una vez YouTube te recomiendan mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante, pero suscríbete al canal de aquí mi Fran porque aquí ya subo todas las versiones de Mandana y Moodlekin y más cosas, Bueno, mira el canal de Susie que compró el payaso de las D-Web, así es otro payaso y es este payaso que no tiene nombre, pero me gustaría que saquen un juguete o algo de ese payaso peluche, diría bastante que Susie tengan mercancías en los payas de las D-Web, vendería bastante y bueno, pues sí chicas, recuerden que esa es una idea que estoy dando a Susie y a los pulinsitos, usan pulins, algo así, bueno ya. Adiós, bueno, bueno chicos, ese es todo el video de hoy, recuerda un like, una suscripción y nos vemos en el próximo video, bye bye y chao. Chau. 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 Chau.